La imagen que vemos, lo que se ve es que sale algo, sale alguna sustancia de ese revólver y Cristina se toca la cabeza. Bueno, la verdad es que son puras especulaciones porque no está clara la imagen. Lo que vemos es una persona acercándole un arma a la cabeza de Cristina hasta que no se demuestre otra cosa. Esto es un intento de asesinato.